A los 18 años, dejé mi país para ir a hacer mi carrera universitaria a otro. Sinceramente, no pensé ni en las consecuencias ni en nada. Simplemente me subí al avión y crucé el charco. Llegué. Me perdía en el metro, tener un asiento diferente me acomplejaba, me atemorizaba a preguntar cosas. La gente en la ciudad estaba tan metida en sus vidas que no se preocupaban por nadie. Y si tenían que ir a un sitio y estaba yo tapándoles el camino, me empujaban y me se disculpaban. Cosas como esas me hacían querer volver a mi casa con mis padres y mi hermano. Pero, no sé, no quise que la situación me absorbiera. Me hice con mi plano del metro, tomaba los autobuses, me perdía, pero sabía regresar. Y si preguntaba, pues preguntaba. Y si me querían contestar bien, y si no, pues le preguntaba a otra persona. Pasó el tiempo y me fui acostumbrando. Además, ya no me perdía y, bueno, comencé a hacer amistades. Lo que hice fue pensar en adaptarme. Estando triste perdería mi tiempo y estaría aquí para nada. Y como pasa en todos lados, me topé con gente buena y con gente no tan buena. Pero eso seguro que me habría pasado en mi país también. Lo que no me ha gustado es la educación ni la experiencia de volverme de un día para otro en niña de mamá y papá a adulta, si puede permitirme decirlo. Para mí ha sido, por ahora, de las mejores experiencias de mi vida y no quitaría nada. Ahora, ya me sé casi toda la ruta del autobús, sé más que algunas amigas que son de aquí. Y cuando voy caminando por el centro de la ciudad, yo también empujo a la gente. No, que es broma. Por lo menos no lo hago conscientemente. Y comprendo por qué la gente corre a sus trabajos o a la universidad. Es lo que tiene vivir en una macro ciudad como esta. Ya llevo dos años aquí y me quedarán unos cuantos más. Y le recomendaría la experiencia a cualquiera. Te hace crecer como persona y te hace madurar. Ahora sí, lo que procuro hacer es no olvidarme de que hace un tiempo también estuve aquí sola y perdida. Y cada vez que veo a alguien perdido, procuro ayudarle. Creo que es la mejor manera de regresarle el favor a la gente buena con la que me he topado. Y ya. Muy bien. En mi familia he utilizado mucho las llamadas, videoconferencias hechas por internet. Con lo cual nuestra comunicación es casi a diario. Pero un día decidí dejarlo todo. Volver a mi casa, a mi pueblo natal. Estaba de menos mi familia, mi casa, mis amigos. No me acostumbraba a estar sin mi familia. Bueno, mi novio estaba conmigo. Y tenía muchos amigos allí. Además, tenía una pequeña fortuna. En euros, que traducida ley, se veía bonita. Pero me faltaban los más importantes, los seres queridos. A veces quedamos nublados de nuestros objetivos iniciales. Y queremos darnos por vencidos. Pero es normal. A mí también me pasó. Por otro lado, todo el esfuerzo que hacemos por nuestra familia lo tenemos que ver como una inmersión para nuestro futuro. Pero para mí ya era suficiente. Quería regresar para quedarme. Mi novio no quiso acompañarme. Cómo echar de menos un país que no era el suyo. Decía que era bonito para unas vacaciones. Pero para quedarse allí no. Pero para quedarse allí no. Entonces decidí regresar sola. Con lágrimas en los ojos para ver a mi padre. En ese momento me sentí feliz. Me pasó una cosa muy rara. Después de tres semanas, me di cuenta que no era la Rumanía que yo vivía. No era la Rumanía que yo vivía de chica. Me di cuenta que ya no pertenecía a Rumanía. Y con muchísima pena decidí regresar a España. Donde estaba mi novio, mi gente, mis seres queridos. En ese momento me sentí súper bien. Siempre creemos que nunca nos vamos a adaptar a un país. Pero con el tiempo nos damos cuenta que es fácil adaptarse a otros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!